Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, mientras unos fueron a recibir la Cruz de Ceniza hoy muy temprano, otros están preparando la sopita de queso, como es nuestro caso. Cruz Roja Nicaragüense se prepara también para atender a los nicaragüenses que van a disfrutar de las playas y, bueno, van a salir de su casa. Ahí va a estar Cruz Roja, atento. Hoy nos acompaña Lili Wester, que es jefa de movilización de recursos de Cruz Roja Nicaragüense, Guillermo Morales, también director nacional de capacitación. Para que nos hablen, pues, de cuáles son los preparativos y cómo nosotros también podemos unirnos a este esfuerzo que hace Cruz Roja cada año. Bienvenidos los dos. Un placer de tenerlos por acá con nosotros. Muchas gracias, Justo, y encantado de estar en este programa de Sol Azul. Muy bonito el programa. Muchas gracias. Un saludo de parte de nuestro Comité Ejecutivo de Cruz Roja Nicaragüense, que está atento a todas nuestras actividades. Y sí, verdaderamente nosotros estamos ya de cara al Plan Verano 2023. Aunque nuestra filiales te decía que desde octubre vienen practicando más salvamento acuático porque ellos deben de estar en disposición y con las energías necesarias para poder hacer un rescate en playas abiertas. Nosotros este 26 de febrero vamos a tener una actividad que va a cubrir toda la playa del Pacífico. Estamos hablando desde Jiquilillo, de Chinandega, hasta San Juan del Sur, de Rivas. Van a ser 10 filiales que van a estar organizando estas actividades donde está León, Nagarote, Corinto, Chichigalpa, está Tipitapa, Masaya, Granada, Rivas, Jinotepe, todas las filiales del Pacífico. Y Managua, me imagino. Y Managua también. Ajá. Incluyendo algunos balnearios populares como el Trapiche, el lugar de Granada, pero también la Laguna de Apoyo, que son los lugares muy visitados. Pero estamos enfocados en playas de aguas abiertas donde el peligro es mayor. Claro. 400 voluntarios nos vamos a movilizar ese día, ¿no? 400 voluntarios. Solo en Managua estamos hablando casi de 250 voluntarios que van a estar trabajando ese día de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Ese es como un ejercicio preparándose para lo que viene? Exactamente. Es un ejercicio donde vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer prácticas de llave, vamos a hacer simulacros de entrada al mar. Va a ser un día muy agitado y de mucho beneficio para ello, pero también para medir el pulso, para ver cómo estamos, ¿no? De acuerdo. Para ver cómo estamos preparados para la Semana Santa, porque sí tenemos que cubrir casi 150 puestos de playa en todo el país. Yo imagino que también cada año hay una mayor demanda, que eso me imagino que hay mucha más gente, hay un mayor esfuerzo por parte de Cruz Roja. Así es, así es. Y en este momento incluso nosotros estamos poniendo un mayor esfuerzo porque la rotación de voluntarios también nos afecta a nosotros también. Entonces tenemos que estar en constante capacitación y formación de nuevos voluntarios. Por eso nosotros ya aperturamos el curso de salvamiento acuático y de socorrismo en este fin de semana y también invitamos a la población, a los jóvenes, a los jóvenes que se quieran integrar que pueden llegar este fin de semana y poderlos inscribir y vamos ya a clase. Ya iniciamos. De acuerdo. Bueno, Lili, una cosa importante entonces para hacer todas estas actividades, requieren de recursos, requieren del apoyo de los nicaragüenses, y me imagino que muchas empresas, algunas de ellas siempre lo hacen, ¿verdad? Sí, así es. Efectivamente, en el tema de movilización de recursos, Cruz Roja Nicaragüense viene planificando todas sus actividades logísticas ya a partir del mes de noviembre del 2022 con la actualización de base de datos de empresas históricas y empresas también futuras, ¿verdad?, que quieran apoyar a la causa. Desde noviembre nosotros venimos preparando toda esa logística, ya en enero iniciamos la entrega de más de 150 cartas. Esas 150 cartas son donantes históricos que ya tienen más de 5 años de estar donando a Cruz Roja Nicaragüense. Posterior a ello, ¿verdad?, que es un proceso que nosotros venimos realizando, el hacer llamadas, enviar correos masivos, y ya esta semana se prevé la recepción de las donaciones que ya fueron positivas durante el mes de enero. ¿Y pero todavía, qué es lo que más requieren ahorita? Nosotros requerimos de habituallamiento, el tema de gorras, camisetas alicradas, licras, también camisetas de voluntarios, así como protector solar, colibios, chinelas, toallas, todo realmente para la protección de nuestros voluntarios. Sabemos que es importante que nosotros les prestemos las condiciones a ellos, porque mientras ellos trabajan, ¿verdad?, pudiendo ellos disfrutar de esa Semana Santa con su familia, ellos lo dedican a salvar vidas durante esta temporada alta. Entonces, para nosotros es importante que las empresas nos apoyen, es importante que ellos, como parte de su responsabilidad social y empresarial, puedan incluir estas actividades de beneficio a la población. Yo imagino que también para Cruz Roja representa, hablando de todos esos requerimientos, que muchos a lo mejor las empresas se suman, pero hablando de todo el gasto de combustible, de movilización, o sea, que incurre, Cruz Roja también esa es una gestión que hacen ustedes para conseguir esos recursos. Sí, nosotros tenemos las donaciones divididas en especies o en efectivo. Aquellas empresas que quieran donar en especies, se les presenta un listado de necesidades que nosotros requerimos para que ellos puedan ser parte de ellos. Quizá a lo mejor no va a donar 2.000 camisas que son parte de nuestros 2.000 voluntarios que son los que prestan servicio a nivel nacional, pero sí donan 100, 150. Nosotros les presentamos las tallas de los programas a los que van a beneficiar, que sea Juventud, Socorrista, Dama Voluntaria o Juventud, nosotros les presentamos la propuesta para que ellos puedan decidir. En el caso en efectivo, ellos deciden si lo van a hacer a través de una transferencia, a través de cheque o como ellos consideren pertinente. También, verdad, darles a conocer a la población en general de que una forma de apoyar a Cruz Roja Nicaragüense o aportando su donación es a través de la adquisición de nuestros servicios y productos. A propósito, hemos hablado en otro momento y tal vez sería bueno que les recordemos cuáles son esos productos que ustedes están ofreciendo como Cruz Roja y que además es un precio accesible, ¿verdad? Exacto. Nosotros tenemos la venta de botiquines que ya tienen muchos años de estarse fomentando, la venta de botiquines de primeros auxilios, nuestro taller de inspección mecánica que sabemos que estos 6 meses son cruciales para obtener el sticker de rodamiento. Tenemos también el Club de Escuela de Natación de Cruz Roja Nicaragüense que está ubicado en carretera norte, entrada principal residencial de las Mercedes con Tihuapalí. Y tenemos también nuestro laboratorio clínico de Cruz Roja Nicaragüense que fue aperturado el año pasado y que esperamos que las personas lleguen a hacerse sus respectivos exámenes rutinarios. Todo eso está ubicado en Belmonte, ¿verdad? El taller, la venta de botiquines, capacitaciones, tenemos el centro de atención psicosocial y el laboratorio clínico están en Belmonte. Ajá. Me gustaría tal vez aprovechando que ustedes están aquí y que nosotros a veces no pensamos, solo pensamos en ir a divertirnos y no pensamos en prepararnos o en tomar algunas medidas que creen, diría yo, debemos de asumirla con responsabilidad. Tal vez aprovechando que ustedes están aquí en su momento, vamos a invitarlos también para que nos vengan a hablar de ese tema. ¿Qué le recomendaríamos a la población? En el tiempo de verano, ¿no? Ajá. Igual, vea, incluso nosotros somos parte del Sistema Nacional de Prevención de Desastres y el Sistema Nacional de Prevención de Desastres ha promovido su plan familiar que ya lo he estado mencionando. Entonces, cuando toda la familia va a salir de su casa, debe tener su plan familiar listo, en el sentido, como dicen nuestros amigos bomberos, dejar las llaves apagadas del gas, dejar el tema del sistema eléctrico, cuando bajes por la carretera no manejes tomando, con todas las precauciones, cuando estás en la playa cuida a los niños, es importante, la mayor parte de los accidentes con los niños se da por descuido, aunque nosotros también tenemos un servicio de rescatar a los niños que puedan andar perdidos y junto con la policía o el Ministerio de la Familia entregárselo a la familia que es. No vaya a ser que llegue otra persona y diga, este niño es mío, ¿no? Entonces, con todo el tema legal en este sentido, ¿no? De acuerdo. Y lo otro también es que nuestros guardavidas en toda la playa andan haciendo acciones de prevención, una actividad que venimos haciendo casi desde hace 10 años y que anteriormente no se hacía. A nosotros no nos interesa decir cuántas personas salvamos, ¿no? Sí, claro. Que ese número suba. Lo que nos interesa es que ese número baje. Entonces, por eso es que nosotros hacemos actividades de prevención. Aquí en Pochomil hay una resaca, aquí hay problemas, aquí hay unas situaciones donde puede haber peligro. Definimos todos los peligros que hay en las diferentes playas, en los diferentes ríos y lagos y hacemos acciones de prevención desde la mañana. Lo importante para nosotros no es solamente atender al paciente, sino que no vaya a atender, no vaya a ser un paciente. De acuerdo. Como dicen, no queremos que sean noticias, malas noticias para la familia. Entonces, hacemos todas esas medidas de prevención. El tema del licor es lo que puede causar el descuido con los niños. De acuerdo. Puede también causar accidentes de tránsito cuando regresen, ¿no? Ya, el chofer resignado, la persona que esté cuidando a los niños. Y también cuando van jóvenes en grupo, jóvenes en grupo que empiezan a tomar licor, hablamos con las personas que van en grupo y le decimos que cuando ya ellos están tomados, alguien siempre quiere ser el héroe, el temerario, ¿no? Que nos apoyen a poner y a controlar a esa persona del grupo para que nosotros podamos cuidar la vida de las personas que están en las playas. Excelente, muchas gracias. Lili, para finalizar, ¿algún número donde se puedan comunicar con ustedes? Si hay alguna empresa o alguna persona que quiera sumarse y colaborar con Cruz Roja. Nuestro número telefónico es el 5726-2759 y nuestro correo electrónico es recaudacion-arroba-humanidad.org.ni. Ahí ustedes van a poder solventar sus dudas y con mucho gusto nosotros los vamos a poder atender. Gracias nuevamente por acompañarnos. Son las mejores de la suerte y nos tienen a sus órdenes para cualquier invitación y tal vez las recomendaciones que creo que nunca están de más. Saludos. Pasamos al otro lado, sopita de queso hay aquí, miren. ¿Les gusta la sopa de queso? Adelante, Karin.